¡Vamos! Y ahora, cantando Servicita, licor amargo Eres culpable que me distraje ¿Dónde están los cheleros? Servicita, licor amargo Eres culpable que me distraje ¡Botillas arriba, arriba, arriba! Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¿Dónde están las mujeres? ¡Ay, ay, ay! Para ti con amor, Olguita Ramos Ya no llores, corazón Si un amor se va, vienen diez Recuérdalo bien Vamos a tomar, vamos a brindar Vamos a gozar Pero con Maritza Ramos ¡Toda la vida! ¡La voz del Perú! Hija mía, ¿por qué tomas? Son las palabras de mi madre ¡Chicas, como dicen! Si yo supiera por qué yo tomo Comprendería lo que me pasa Comprendería lo que me pasa ¿Dónde están los cajabarquinos? ¿Dónde están los cajabarquinos? En las cantinas, ando, tomando Está mi vida, se va acabando Sobre una mesa, un paso lleno Estoy matando todas mis penas ¡Ajá! En las cantinas, ando, tomando Está mi vida, se va acabando Sobre una mesa, un paso lleno Estoy matando todas mis penas ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Así, así, 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 así! ¡Erlita! ¡Erlita en Lozano Bustamante! ¡Ahí está la familia hecha a la marquina! ¡Gracias! ¡Vamos, Irene en Lozano! ¡Es aquí el básquet! ¡Ahí está la gente de Cana Martínez! ¡Gracias! ¡Zapaterito! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¿Dónde está la gente? ¡Pasa la de los cabechos! ¡Levanta la manito! ¿Dónde están los chueleros? ¿Dónde están los chueleros? ¿Dónde están los chueleros? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Venimos! ¡Hop! 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 ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Y va, y va, y vamos a bailar! ¡Y va, y va, y vamos a gozar! ¡Y va, y va, y vamos a bailar! ¡Sentimentales del escenario! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y va, y va, y vamos a bailar! ¡Dónde están las mujeres! ¡La mano está arriba! ¡La mano está arriba! ¡La mano está arriba! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue! ¡Soy patiepito! ¡Así me gusta! ¡Ay, qué rico! Gánale, 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 gánale Tú sí que le das Con ganas, con ganas ¿Dónde están los barones? Levanten las manitas arriba Y ha ganado Magdalena y Promo Arriba los bastitos arriba Arriba las borrellas arriba Oye Víctor Díaz No pasa nada con el baile Vamos Miri Ramos Así, 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 así mi vida Guaraz, Carguaz, Chuclay Arriba Chuclay o Trujillo Las manitas arriba, las manitas arriba ¿Dónde están los aplausos? Para Marisa Ramos Muchísimas gracias El grito de las mujeres